Pero nosotros seguimos con hashtag voto 2019, nosotros tenemos más información cómo está conformado el padrón electoral en el territorio guatemalteco, usted lo va a poder observar en determinado momento. Aquí tenemos en estos instantes más información, más adelante vamos a tener ya detalles de cómo está conformado el padrón. Pero aquí usted tiene a una persona capturada con una bolsa llena de papeletas, imagínese usted. Esa es la información que nos traslada en estos momentos, es un capturado, es indicado de tomarle fotografías a papeletas electorales, fue capturado en seguimiento a un llamado de auxilio. Agentes de la Policía Nacional Civil de Santa Ana Huista en Huehuetenango capturaron en el interior del salón municipal de ese lugar a Humberto Alexander Cano Díaz de 35 años de edad. Quien fue denunciado por fiscales de los diferentes partidos políticos del centro de votación, quienes indicaron que este sujeto después de emitir sacó un teléfono celular para tomarle fotografías a las papeletas electorales. Poco a poco se va ya detallando la información y más noticias de esta persona capturada, por lo que se hicieron presentes delegados del Ministerio Público, quienes embalaron el aparato telefónico. Esto seguramente va a servir para prueba, para prueba de los tribunales de justicia, porque esta persona va a ser denunciada penalmente porque es un delito electoral. El personal uniformado de la Policía Nacional Civil de inmediato evacuó a este sujeto de esa área, ya que un grupo de 50 personas aproximadamente pretendían vapulearlo. Además de ello, de ser capturado iba a ser vapuleado. Asimismo, el detenido fue retirado del lugar por agentes de la Policía Nacional Civil, ya que un grupo de aproximadamente 50 personas simpatizantes de diferentes partidos políticos amenazaban con vapulearlo y lincharlo. Esta es la información que le estamos trasladando de última hora, esto es lo que ocurrió entonces en este sector del país.